Y este es el estilo Y el sabor Grupo Quintana Quintana Y esto es para Alex El famoso chino En Santa Inés, Apatelpan Un éxito para Roger Vicks Del sonido azteca Y producciones Medina Hoy nada más Que cumbión Quintana Y para el magnífico inquieto Vázquez Allá en Brooklyn, New Jersey Vázquez Yotte Y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye que sabor con el magnífico mayor, el magnífico rojas, 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 rojas. Gracias por ver el video. 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 Dios lo sabe. Gracias por ver el video. 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 Oye, oye, oye. 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 Hay mi castillo, hay mi castillo El sentimiento hecho con pie, hecho con pie, hecho con pie Música Hoy, no vives en ti Hoy, hoy, tú ya estás aquí Aquí, en mi corazón Aquí, en mi corazón Porque yo sé que jamás, tú me fallarás Porque yo sé que jamás, de mí te alejarás Música Sí, viaje de amor Música Música Escucha Perdóname, si te lastimé Perdóname, solo aquí te amé Y por mi error, te perdí Ay, que dolor Confiendo yo Música Dame, 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 dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Dame, dame, dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Música Música Perdóname si te lastimé, perdóname solo a ti te amé. Y por mi error te perdí, ay que dolor, hoy siento yo. Música Dame tu cuerpo, ven y hagamos el amor, dame, dame, dame tu perdón, dame, dame, dame tus besos, dame, dame, dame tu cuerpo, ven y hagamos el amor. Música Música El cielo le pertenece a las estrellas, el cielo le pertenece a ti mi amor. Música 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 Estás allá en el cielo con las estrellas, estás allá en el cielo con nuestro Dios, eres uno más de sus sentinelas, eres un ángel más que nos cuidará. Música 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 Los reyes son horreros Y nuevamente Con otra exclusiva más De mi compadre Gerardo Rosas Y sus dos amores Mari Y el pequeño rey Porque el rey es el que manda Tú eres Vamos, vamos a bailar Esta cumbia tan sabrosa Nos trajimos el sabor De mi cumbia mexicana De Gubbena, Nueva York De mi tierra tan pescada Es ahí donde nació Esta empresa prestigiada El sonido apocalipsis De señor Pedro García En mi año se aniversario Y aquí seguimos bailando Vamos, vamos a bailar Con la cumbia apocalipsis Se vino todo el sabor Del más chingón en Nueva York El sonido apocalipsis De señor Pedro García En mi año se aniversario Y aquí seguimos rifando No te pases de sabor Yohan Herrera Los reyes Oliveros Amores, amores Y que suenen Los apocalipsasos perrones ¡Hue, hue, 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 pa! ¡Hue, hue, hue, pa! Y esto fue Otra más De los hermanos Rosas Gerardo Y Miguel Allá En Indianápolis ¡Hue, hue, 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 hue Nos trajimos el sabor de mi cumbia mexicana El lluvero nuevo arol, de mi tierra tan preciada Es ahí donde nació, esta empresa prestigiada El sonido apocalipsis del señor Pedro García En mi 11 aniversario de aquí seguimos bailando Vamos, vamos a bailar, con la cumbia apocalipsis Se miró todo el sabor del más chingón en Nueva York El saludo apocalipsis del señor Pedro García En mi 11 aniversario de aquí seguimos rifando ¡Oye! ¡Pedrito García! ¡Esto es tuyo! ¡Los reyes son hideros! ¡La audición perfecta! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! ¡Los reyes son hideros! ¡Se va! ¡Para Robin! ¡Y Misanet! Son toda la cobra ¡O que no! Vamos nena, vamos ya Vamos nena a gozar Esta cumbia que se hizo para bailar Esta cumbia que se hizo para gozar Esa chica saca ya su pasito bien perrón Y la hueva ya se empieza a formar Y la hueva ya se empieza a formar Y como gozan con Eduardo de la Rosa Sonido honor poblano ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! ¡Con sabor, gosa, 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 gosa! ¡Gosa, gosa, 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 gosa! Vamos nena, vamos ya Vamos nena a gozar Esta cumbia que se hizo para bailar Esta cumbia que se hizo para gozar Esa chica saca ya su pasito bien perrón Y la rueda ya se empieza a formar Y la rueda ya se empieza a formar 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 Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Quítame Hay amor Hay amor Hoy Hay amor 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 En el examen Vivo alucinado de tus labios otras partes Ya no tengas miedo, yo no pienso lastimarte Soy un aferrado y solo quiero enamorarte Ya no, ya no fijas que eres ajena, que eres soltera No con tu mirada, esa forma de ver no me engaña Si no te aplicas yo voy por ti ahora Esta noche de mi no te escapas, yo estoy a fuego y tu estas en llamas Soy un aferrado y no paro de pensarte La ley 7 Todos mis días quiero acariciarte y besar Éxito tras éxito Porque tú eres el amor de mi vida Eres esa niña que me da alegría Chiquita Todos mis días quiero besarte Todas mis noches quiero amarte Quiero que nunca se te vaya a olvidar Que eres mi reina y siempre te voy a amar Yo quiero dedicarse a esta canción a ti que eres la más bonita La que me tumba solamente con un beso y tu sonrisa Entre las nubes a todo mi alma está lanzando pero a mi me gusta Me salga alguien como tú que me quiere a mi Me cuelpe loco Siempre agarraditos de la mano a donde quiera Y se vaya escuchando un bella voz en primavera Es una noche bella bajo las estrellas Vamos caminando Yo siento que mi corazón por ti está gustando Todos mis días quiero besarte Todas mis noches quiero amarte Quiero que nunca se te vaya a olvidar Quiero que eres mi reina y siempre te voy a amar Quiero que eres mi reina y siempre te voy a amar La ley 7 Todos mis días quiero besarte Todas mis noches quiero amarte Quiero que nunca se te vaya a olvidar Quiero que nunca se te vaya a olvidar Que eres mi reina y siempre te voy a amar Todos los días de mi vida quiero estar cerquitas A tu lado desde el primer besito que me regalaste Todo ha cambiado Todo ha cambiado Pienso que tus ojos son como las estrellas Y cuando tú estás conmigo mi corazón se desespera Eres una fantasía o mis sueños se han convertido en realidad Y cada vez que estamos juntos no hay amor que se pudiera comparar Con un millón de rosas la más bonita, la más hermosa Me tienes renunciando a cualquier cosa porque te quiero Todos mis días quiero besarte Todas mis noches quiero amarte Quiero que nunca se te vaya a olvidar Que eres mi reina y siempre te voy a amar Que eres mi reina y siempre te voy a amar Que eres mi reina y siempre te va a amar ¡Gracias por ver el video! 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 Soluciona algo que no se me cura, que me lleva a la locura, contarte un beso. Mami dame un beso que me llegue al alma, que me devuelva la calma, anda tanto besame. Como hay la gente que viene en el sol de los tribos, y un beso que te ha impotido, tan solo besame. Te clamaré, no loco no loco no me docuese, con la pretendencia que yo no me quede. Por favor, por favor, te detalle el 세계 de mi corazón, proteinza algoąda e ilusión, porque estos labios son mi adicción. Yo he visitado mil doctores y nadie sabe qué hacer con mi corazón Pues no, mi corazón alma es amor Siento el dolor que trajo en mis besos, se amigna con tu amor Bésame, con un beso que me llega hasta el alma Que me vuelva a la cama, al amor Bésame, con un buen aquel primer lanzo que nos hizo No hay que estar aquí conmigo, nena, solo Bésame, bésame, bésame Bésame, 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 bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, 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 bésame Bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame Bésame, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Escúchame, ella se fue y yo, pero no me quedé No soy mi luna llena, para mi vida sufriendo estoy Me bata tu calor, mi noche tríazol Y me borracho más cada día Tratando de olvidar tu partida Pero no puedo dejar de amarla No es imposible olvidarla Amor mío, solo quiero decirte Que de mí, nunca volverás a saber Oye, oye El amor que tanto me ayudaba a ser feliz Hoy se va con ese adiós que tú dijiste a mí No te puedo detener, esa es tu decisión Ya no te buscaré, ya no te buscaré Solo en sueños te podré ver Y aunque te extrañe, prometo que ya no te llamaré Prometo que ya no enviaré mensajes De mí ya nunca volverás a saber Y aunque te extrañe, y extrañe el roce de tu linda piel Le pido a Dios que te cuide y resguarde De mí ya nunca volverás a saber Y de verdad deseo Que Dios te cuide y te resguarde Porque ya no estaré Para cuidarte como antes Y nuevamente, Alex Rivera El infamoso Scrappy Y la nueva era Allá en Nueva York Oye, oye Y el saludo es Para Yasmín Vélez Hasta el este de Los Ángeles, California De parte del grupo Los Mágicos El amor que tanto me ayudaba a ser feliz Hoy se va con ese adiós que tú dijiste a mí No te puedo detener, esa es tu decisión Ya no te buscaré Ya no te buscaré Solo en sueños te podré ver Y aunque te extrañe, prometo que ya no te llamaré Prometo que ya no enviaré mensajes De mí ya nunca volverás a saber Y aunque te extrañe Y extrañe el roce de tu linda piel Le pido a Dios que te cuide y resguarde De mí ya nunca volverás a saber Y aunque te extrañe, prometo que ya no te buscaré Y aunque te extrañe, prometo que ya no te buscaré Y este es un éxito más Para que lo toque David Martínez y su disco móvil cafetero Allá en la Unión Americana Y aunque te extrañe, prometo que ya no te llamaré Prometo que ya no te haré mensajes De mí ya nunca volverás a saber Y aunque te extrañe, y extrañe el roce de tu linda piel Le pido a Dios que te cuide y resguarde De mí ya nunca volverás a saber ¡Oye, oye! Escucha, I love cumbia Perdóname Si te lastimé Perdóname Solo a ti te amé Y por mi error Te perdí Ay, qué dolor Hoy siento yo Dame, 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 dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, 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 dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Dame, dame, dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Dame, 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 dame tu perdón Dame, dame, dame tu perdón Música Perdóname, solo a ti te amé Y por mi error te perdí Ay que dolor, hoy siento yo Música Dame, dame, dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Dame, dame, dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Música 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 El sentimiento y el sabor Tu grupo Los Ángeles Sonideros Para el original Sonido Macumba Y sus dos amores Beba, Chica Macumba Y la princesa Zopi Música Música Quizás esta rica Sea la última Que me mire en tus ojos Así tiene que ser Así tiene que ser Y yo me llevaré Y toda tu sonrisa Y te pido no llores Y no aguantaré La última vez Que te tuve en mis brazos Y te dije te quiero Si ya no te veré La última vez Esto es necesario Despedirse tan triste Para un buen corazón Música Un éxito del original Sonido Macumba Y sonido maravilloso En Los Ángeles, California Música Lo nuestro era ya Como una rutina En todos los días El amor no es así El amor no es sufría El amor es goza Y lo nuestro era ya Solo pelear La última vez Que te tuve en mis brazos Y te dije te quiero Si ya no te veré La última vez Esto es necesario Despedirse tan triste Para un buen corazón Y esto es Para Omar Martínez Y Carolina Flores Y el pequeño Finn Oliver Hasta Brooklyn, Nueva York Música Y la última vez Que te tuve en mis brazos Y te dije te quiero Si ya no te veré La última vez Esto es necesario Despedirse tan triste Para un buen corazón Música 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 ¡Y ya está aquí! ¡Gosa! Escucha tu sabor, carnal gallo mix, su gallito mix, hasta el cojuca poca y en Los Ángeles, California Yo me enamoré de ti, perdí la mente Me enamoré de ti, no pude reaccionar Al ver tan bellas sonrisas, tus ojos me miraron Soy un loco enamorado Yo quiero que estés conmigo, aunque también te lo perro Yo quiero todo contigo, aunque también te lo perro Creo que me enamoré, creo que me ilusioné Quiero que si es mi novia, te regales la linda rosa Porque estoy loco por ti Para ese male y sus niñas de sus ojos Hasta las vegas nevadas Yo me enamoré de ti, perdí la mente Me enamoré de ti, creo que no podré dormir Porque eres pura belleza A mis labios de mi boca, soy un loco enamorado Yo quiero que estés conmigo, aunque también te lo perro Yo quiero todo contigo, aunque también te lo perro Creo que me enamoré, creo que me ilusioné Quiero que si es mi novia, te regales la linda rosa Porque estoy loco por ti Yo quiero que estés conmigo, aunque también te lo perro Yo quiero todo contigo, aunque también te lo perro Creo que me enamoré, creo que me ilusioné Quiero que si es mi novia, te regales la linda rosa Porque estoy loco por ti Yo quiero todo contigo, aunque también te lo perro Yo quiero todo contigo, aunque también te lo perro Grupo Super Kids Yo me enamoré de una chica de avisa y bonita Que me dio su amor, me entregó su corazón, su vida Hoy está con Dios, se la llevo y me dejó una herida Sufro por su amor, porque era todo lo que tenía Dios Y el saludo para el más conocido que es famoso Papá Pitufo y su pequeña traviesa en Pateles, California ¿Por qué no? ¿A dónde está? ¿Dónde estás mi amor? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás mi amor? ¿Te fuiste angelito de mi amor? Grupo Super Kids Y en Atax, la Huacán Puebla Sontó la Cobra De Tommy Rodríguez Por favor, por favor Yo me enamoré de una chica de avisa y bonita Que me dio su amor, me entregó su corazón, su vida Hoy está con Dios, se la llevo y me dejó una herida Sufro por su amor, porque era todo lo que tenía Dios En Cuartos de la Rosa Como goza Suido, honor poblano Con sabor, con sabor ¿A dónde está? ¿Dónde estás mi amor? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás en ti no vivo yo? ¿A dónde está? ¿A dónde estás mi amor? Te fuiste angelito de mi amor Grupo Super Kids Oye, chau Oye, chau Oye ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.